¿Qué ha sido un cambio muy vertiginoso, pero muy productivo? Porque finalmente nos ha dado la oportunidad de conocer a los niños de otra manera, con otra perspectiva. Esta nueva oportunidad de darles a los chiquitos la jornada ampliada les está ayudando a asimilar los conocimientos que antes se cortaban. Y la jornada ampliada te da el tiempo y el espacio para hacer esa organización dentro de lo que es la escuela. Para que los niños tengan más facilidad de poder tener clases, por ejemplo el inglés, la computación y sobre todo un reforzamiento a esas clases que se venían dando en cuatro horas prácticamente, pues muy atareadas. O sea, el tiempo que teníamos antes era más reducido, eran cuatro horas. De esas cuatro horas nos quitaban la clase de educación física y sí nos veíamos más apretados en cuanto al tiempo en las asignaturas regulares. De repente a nosotros nos ha sucedido. Cuando volteamos la cara son dos y media y todavía seguimos trabajando, entonces interrumpir nos es incómodo. ¿Por qué? Porque podríamos prolongarnos hasta las tres de la tarde, porque ellos se sienten a gusto. Al principio sí hubo todo este tipo de cansancio, de que tengo hambre, de ya me quiero ir a mi casa, pero aproximadamente duró a lo mucho un mes y ellos se acostumbraron bastante rápido. Porque además era lo desconocido, no sabían qué más iban a hacer. Llevan informática, llevan su curso de inglés, más aparte de las actividades que tienen con nosotros los docentes y el maestro de educación física, creo que está muy bien complementada. Ya no es solo aritmética, ya no es solo matemáticas, razonamiento, español, no. Ahora implementamos otras acciones, como es lectura, por ejemplo, de otra manera. ¿Por qué? Porque damos más tiempo a lograr este tipo de objetivos que se están planteando. En el caso del recreo, el recreo activo, pues sí fue un cambio, porque los niños antiguamente salían a jugar. Ahorita ya tenemos juegos, por ejemplo, ya los niños interactúan, porque antes eran nada más los grandes con los grandes, los pequeños hacían su juego. Ahorita están jugando ya grandes con chiquitos. Yo siempre he dicho que estas jornadas ampliadas siempre es beneficioso, sobre todo para los niños. El maestro, pues sí tuvo que renunciar, efectivamente, sobre todo los maestros que tenían dobles turnos, ¿verdad? Tuvieron que renunciar porque no había la compatibilidad en horarios. A mí me perjudicó, yo tenía doble plaza y tuve que renunciar a una para, en cuestión económica, tuve que renunciar a uno para venirme a lo que era jornada ampliada, porque entonces se me empalmaron y ya no pude continuar con la doble plaza. Solamente me quedé con esta. Hubo docentes que efectivamente tuvieron que decidir en dejar otra plaza que les remuneraba más por ganar ese tiempo en el espacio que tenían, porque salen a las dos y media en lugar de salir hasta las 18, 30 horas. Sí hay cambios, sí hay algunas situaciones que al maestro le está beneficiando, pero no todo. Estamos en ese proceso, ¿no? Yo lo que he visto en los papitos es, se han adaptado muy bien al horario, les da gusto ver cómo sus chiquitos están aprendiendo más, cómo participan más, y creo que eso vale la pena, ¿no? Más que el tiempo, si es por deshacerme de ellos o no. Pues para muchos padres les beneficio por cuestiones de trabajo. Son dos horas que están aquí de más, y sí a veces los padres venían corriendo por sus hijos y se los llevaban al trabajo. Donde hay más tiempo, pues debe de haber más calidad.